Hola Tim, amigos estamos en un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos a las afueras del Auditorio Nacional porque hoy vamos a disfrutar de Disney Online Así es que ustedes ya han visto nuestros videos en el canal y somos super fans de Disney así que no nos podemos perder esta experiencia Así es Tim, vamos a contarles un poco desde esta perspectiva del celular Así es que vámonos ya porque está prácticamente por comenzar Tim, recuerden que a la entrada pueden llevarse su souvenir de todo lo que pueden creer que hay de Disney hay muchas cosas para las princesas y para los príncipes también Tim por ahí vemos palomeras, algunos objetos que avientan burbujas los peluches, el sombrero de Goody ya saben Tim, por ahí también vemos a productos de Frozen vemos igual muchos niños, niñas disfrazados la verdad es que eso está muy bonito, está muy cool desafortunadamente pues Maru ya no se puede disfrazar ¿verdad? pero trae toda la actitud con su sudadera de Mickey ¡Gracias! pero queremos algunas cosas, queremos que sepan que durante la función habrá periodos de la oscuridad total, por favor permanezcan en sus asientos hasta que la luz regrese, otra cosa que recordar es divertirse, pueden levantarse y bailar o cantar, tomen tantas selfies como quieran y compartan sus fotos con amigos y familia añadiendo a Disney On Ice o usando hashtag Disney On Ice para que podamos verlas, sus fotos pueden terminar en nuestro website, no olviden mencionar sus partes favoritas del show que va a ser asombroso, gracias a todos por escucharme, esperamos que disfruten Disney On Ice Caballeros, niños y niñas, bienvenidos a Disney On Ice K ¡Muy amigos! ¡Muy amigos! ¡Muy amigos! ¡Muy adorנciano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Joder! ¡Eso fue gran dimensión para saltar el show! ¡Oh, con el kit! ¡Sí que no fue! ¡Y piensa lo maravilloso! ¿Qué se han contado? ¡Chispas! ¡Es la mejor idea que he oído hoy! ¡Peñal! Entonces, empecemos con una clásica. ¡Viene! ¡Es una muy especial llamada Pinocchio! ¡Mira esto! ¡Sí, de los ojos tengo bien y puedo andar de cocoler! ¡Sí, de los ojos tengo yo y me muevo mejor! ¡Ay, de los ojos tengo yo y me muevo mejor! ¡Ay, de los ojos tengo yo y me muevo mejor! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es la historia sobre la olvidadiza pero inolvidable pececita Tori! ¡Es una maravillosa historia, miki! Tori recuerda que tiene una familia y con la ayuda de Marlene y Nemo salía a buscarla. ¡Así es, amigos! ¡Prepárense para una aventura oceánica que se llama Buscando a Tori! ¡Nadaremos! 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 ¿Qué? ¿Me comiste tu nuevo, Nemo? ¡Oye! Estamos jugando sin que a nadie le recuerda. Se supone que tienes un cazador. ¡Ah, sí! ¡Bueno! ¡Si tenemos que ir a Nemo, ¿dónde está él? ¡Nemo! ¡Claro! ¡Aquí estoy, papá! ¡Oh! ¡Qué adicto! ¡Te dije que esto no era buena idea! ¡Tenemos una cosa como él! ¡El jugo! ¡Quédate en casa! ¡Sí! ¡Ese es mi favorito! ¡Papá! ¿Qué tal escondidas? ¡Tú tal vez! ¿Escondidas? ¡Sí! ¡Eso suena divertido! ¡Escondidas! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Yo recuerdo algo! ¡Sí! ¡En serio! ¡Recordé algo! ¡Algo importante! ¿Algo importante? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Ya se me acuerdo! Era algo sobre una... ¡Ah! ¡Te puedes pensar! ¡Recordalo! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¿Recordaste esta vez? ¡Mi familia! ¡Recorda mi familia! ¡Ellos están por ahí! ¡Iremos carlos! ¡Tienen que ayudarme! ¿Sí? ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Hola! ¡Crona! 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 ¡Pero qué cosa! ¡Pero qué cosa! ¡Pero qué cosa! ¡Lo sé! ¿No te encanta? ¡No! ¡Voy a mamitar con esa cosa! ¡Es la corriente de California! ¡Esos hielos son extremos! ¡Hazos peor hermano! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y hay gente que no puede esperar a que salgan las puertas del castillo! ¡Suscríbete! 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 ¿Nieve? ¡Nieve! ¡El Julio! ¡La reina malvijo la tierra! ¿Estás bien? ¿Tú tienes miedo? No Te asustó Esta no es mala, ella jamás haría algo como esto Por eso yo seré quien la busque ¿Qué? Ana, no, es algo riesgoso Yo voy contigo No, te necesito aquí Te harás cargo de la menina Por mi honor Dejo al príncipe Gans a cargo La voy a buscar y inventaré las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola El viejo Hola Hola, dime, ¿él es el secreto? Sí, ¿por qué? ¿Sabes dónde está? Sí, ¿por qué? Te diré porque solo hoy el sábado se volverá el verano ¿El verano? ¿Sería así con el calor? No, pero a veces me gusta cerrar los ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano Mi vida y el último compromiso Hola, tranquilo, amiguito Es mi llevado personal Ana, ¿pero congeló tu corazón? Aquí el único corazón de lleno es el tuyo Es linda, ¿no? Nunca más la cerraremos, Ana Hola, chicos Deslí se equivote Deslí se equivote ¡Gracias! 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 Damas y caballeros Niños y niñas La segunda parte de Disney On Ice de Film Entertainment Vendrá después de un corto intermedio ¡Gracias! Bien, pues justamente estamos en el entretiempo Por así llamarlo Nos dieron unos minutos para recargar pilas Para prepararnos para próximos clásicos de Disney Pero hasta el momento ¿Qué les está pareciendo? Tim, déjanos en los comentarios Si ustedes tienen pensado venir a alguna de estas presentaciones que habrá en el Auditorio Nacional Aguardan que únicamente está hasta el 30 de Julio Así que si tienen la oportunidad, no la dejen pasar Así es, Tim Recuerden que hay varios precios para cualquiera de las zonas Por ahí les vamos a pasar un tip muy importante Hay jueves 2x1 en Ticketmaster Entonces ustedes pueden aprovechar y comprarlos a través del sitio web oficial O bien venir a las taquillas del Auditorio Nacional Para que les salga un poquito más accesible Por el tema de cargos por servicio de Ticketmaster Dama y caballeros, niños y niñas Bienvenidos de regreso a la segunda pintada de Frida y Anaháste De Otras Ustedes ¡Pato! Pequeño, niño, peludo Ay, creo que tiene algo escrito aquí, pero no se ve bien Divino a si bailargu patterns ¡Oh! 10 mil años dormidos Me dedico a suerte con你可以 лишь Ay, que bien se siente estar馬 y con ustedes tamas y caballeros ¡Ja, ja, 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 ja!! anna ¡Suscríbete al canal! 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 refiero que hay que dejarlo atrasado en el pasado no 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 es decir lo que trato de decir es tienes que dejar atrás tu pasado recuerdas todo se resume en nuestras dos palabras favoritas y que son y 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 así es que para no hacerles más largo este video y esperando que les haya gustado suscríbanse al canal denle like comenten todo lo que quieran para porque esto nos ayuda para seguir haciendo más grande el que nunca les falte la magia de disney nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video y